Música Esto no puede seguir así Es la segunda vez que estamos en primera plana Es verdad, si llenos así todos nos terminan la falla Si, tienes razón Pero van algo entonces Y yo creo que con una campaña publicitaria Que deje bien a la empresa Sería suficiente para alejar a la multitud Si Igual yo creo que esta campaña va a funcionar Bueno, ustedes tienen que seguir trabajando Yo, los dejo Después, seguimos Gracias 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 Mucho gusto Verónica Natalia Mire, a mi empresa la acusan de contaminación ambiental Entonces lo que yo quiero que haga es una producción audiovisual En base a entrevistas Y que demuestre lo contrario Bueno, y cuando empezamos Cuanto antes ¿Qué esperan? Gracias Bueno, ahora no es lo que yo quería, ¿eh? Te aviso que este video no es nada de ver. Bueno, es lo que la gente dijo. ¿Sigue habiendo opiniones malas? ¿Qué es esto? Mostrame si hay alguna parte buena. No sé, acá está sin verano. Explica mucho. ¿Mucho de qué? No está explicando de nada. De nada de lo que yo quería. Esto es lo contrario. Bueno, es lo que la gente piensa. No. Sí, no, no. Déjame fijarme otra vez porque yo no puedo creer. Sí, sí, sí. Mire, lo que vos hiciste con esto es realmente... Cualquier cosa. Bueno, a ver, pará. Pará, pará, pará. Usted me pidió que yo vaya y le pregunte a la gente qué opinaba sobre su empresa. Y esta es la opinión que tienen. Es lo que yo tengo que mostrar. La cámara, dámela, por favor. Dame, la cámara, dámela. Ojo, ojo. Pero tenemos que llegar a un trato porque vos no podés publicar eso en ningún lado. Sí, yo... Yo me estoy fundiendo. No, es que no vienes a que vos te fundas. Eso va a salir... No, de ninguna forma. Yo soy la doña de esta empresa. Y acá no va a pasar nada con nosotros. Sí. Usted me pidió eso. Yo cumplí con lo que usted me pidió. Lamento si la gente no tiene la opinión que usted pretendía que tuviera. Pero es eso lo que voy a mostrar. Bueno, señora, ¿qué opina usted sobre la compañía Cocosa? Ah, bueno, la compañía. Bueno, no vale la pena averiguar sobre eso. No. ¿Qué opina sobre la compañía Cocosa? Para mí que es necesario la compañía para el trabajo. Pero me parece que está mal administrada porque contamina mucho. ¿Qué puede contarnos sobre la contaminación que está proporcionando la compañía Cocosa? ¿Qué compañía? ¿Perdoname, repetís? ¿La compañía Cocosa? Ah, no, no quiero llamar más a esa compañía. Que se vaya al carajo. Pero, señor. Señor. Bueno, el señor nos dejó. Bueno, señora, cuéntenos. ¿Qué opina usted sobre la compañía Cocosa? Y lo que yo opino es que antes, por la contaminación, vos te podías meter al agua, no sé, y ahora no se ven ni tortugas, es horrible todo, no te podés meter, te aburrís todo el tiempo en la playa, no sé. Después también, yo vivo cerca de la fábrica y cada vez que salgo hay olor a, viste, cuando se te quema la comida, no sé, es horrible. Entonces, eso, es horrible, es horrible. Y después también salís y no ves nada por el humo, es horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Vos? ¿Qué queremos? ¡Que cierre la fábrica! 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 ¡Cierre la fábrica! ¡Tortugas, sí! ¡Que cierre la fábrica! Están demostrando sus intereses, muy claramente. ¡Que cierre Cocosa! ¡Tortugas, no! ¡Tortugas, sí! ¡Cocosa, no! ¡Que queremos! ¡Que cierre la fábrica! Bueno, están dejando claramente sus intenciones. Quieren cerrar Cocosa porque le sacaron las tortugas y las playas. ¡Justicia! ¡Cortugas, señor! ¡Señor, díganos! ¿Qué opinan sobre Cocosa? Hay que cerrarla. Es un desastre. Todo mal, la verdad. ¡Hay que cerrar Cocosa! ¡Que cierren Cocosa! ¡Nos volvieron zombies! ¡A mí me despidieron porque perdí un sueldo! ¡Lo despidieron! ¡Ailuscríbete! ¡Hacenников! ¡Por qué salsi! ¡A las detalles! ¡PolicPERPORLA! ¡¿Por qué? ¡Policito! ¡La que se encarraba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.